Hackers alemanes destruyeron una de las características más cool del Galaxy S8 Lo que les voy a contar a continuación demuestra que prácticamente todo es hackeable Samsung recientemente se jactó de que el nuevo sistema de seguridad de Iris en su Galaxy S8 Es decir, desbloquear el teléfono con tus ojos es más seguro que usar la huella dactilar Lamentablemente para los surcoreanos el grupo de hackers alemán Chaos Computer Club burlaron este sistema en pocas horas El truco es simple, debes tomar una foto entre 2 a 3 metros del rostro del sujeto con el modo de visión nocturna activado en la cámara Después imprime en alta calidad la foto de los ojos capturada en infrarrojo Y finalmente el papel donde está impreso el ojo coloca una lentilla para dar mayor profundidad al escáner del teléfono Así el equipo creerá que es un ojo real y toda la teoría de la compañía que es imposible duplicar los patrones de la Iris se va al tacho de la basura Cabe destacar que este mismo grupo de hackers fueron los primeros en burlar el Touch ID del iPhone cuando lo presentaron como la gran novedad hace más de 3 años Mira este y todos los capítulos del Express en ObaGeek.net Chau